Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Rejuvenecimiento vaginal, labioplastia, clitoroplastia. Si estos términos no te suenan es porque probablemente no estés pensando en someterte a una cirugía vulvar para, como dicen, embellecerla. Estos son procedimientos muy frecuentes que hoy en día están cada vez de moda y tiene mucho que ver con los estereotipos que tenemos sobre las vulvas. ¿A qué me refiero? A toda la influencia que tiene la sociedad y sobre todo la pornografía sobre cómo debe verse una vulva. Tiene que ser simétrica, tiene que ser rosada, tiene que ser depilada, tiene que ser armoniosa y todas estas cosas en realidad no se reflejan en la realidad. Las vulvas, así como los cuerpos, son diversos. Hay diferentes formas, tamaños, colores. Las hay más oscurecidas, las hay más con vello y esto forma parte de cómo somos. La apariencia de la vulva condiciona muchísimas veces la vivencia de la sexualidad. Personas que no se sienten a gusto con sus genitales, sienten que la otra persona los va a mirar con desagrado o no les van a gustar y esto impide el disfrute pleno del propio placer. Esto forma parte, nada más y nada menos, de todos los estereotipos que nos mueven a las mujeres. No sólo de altura, de talle, de peso, de color de piel, sino también ahora de la vulva. Por lo tanto es fundamental que podamos entender que estas vulvas hegemónicas que vemos en la pornografía o en diferentes revistas no son reflejo de la realidad y hay cuerpos diversos, hay vulvas diversas. Amígate con tu vulva.